Se viene el tomba, se viene el tomba, pelotas en largo sobre la izquierda, atención, la corra a toda velocidad para levantar el número 19, Fabián Enrique levantó el centro, viene para García, la bajó, le pegó Taposara, y Taposara, impresionante la tapada del arquero, fenomenal, un remate bárbaro del Morro García, tapó la pelota, Sara volando contra el palo derecho, y después en el rebote terminaron sacando boca en pata en Mendoza por Sara, Fabro. Increíble, habíamos dicho anteriormente que estaban esperando un error, y un error en la marca posibilitó que el Morro García rematara, no con violencia, haciendo Lucía Sara en la contención. Va Pablo Pérez, toca para Suki, transpone la mitad de la cancha, se viene ahora, ahora, buscando Peruzzi, Peruzzi por abajo para Suki, viene dominando Suki, ataca boca, viene Suki, Suki para Pablo Pérez, Pablo Pérez por abajo, la juega para Centurión, puerta del área, espera Benedetto, manda la derecha para Peruzzi, trabó Peruzzi, va Peruzzi, Peruzzi para Centurión, está el primer, la coloca en el área, tengo que ver, ahí está, le pegó Pablo Pérez, ahí un rebote, ahí está, goooool, de boca, Peruzzi, goooool, gol. Gol, de boca, de boca, de boca, de boca, Gino, 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 Peruzzi de cabeza, apareció en la posición de Benedetto, en una jugada de Pablo Pérez, Alaria, tras varios rebotes, levantó el centro, apareció Gino, Peruzzi, para poner al hombre de la barba, contra abajo del techo de Piola, del arquero Rodrigo Rey, cuando Boca jugaba un asco, convierte el primero del partido, en 27 minutos del segundo tiempo, Pablo Pérez con el doble centro, apareció Peruzzi en la posición de Benedetto, para ponerla de cabeza, abajo del techo de Piola, lo gana Boca en Mendoza, y trepa arriba, cerca del puntero del campeonato, en esta tercera fecha, Gino, Peruzzi, para poner, Boca arriba, uno, con el cruz, aquí en Mendoza, cero. ¡Viva! Una gran jugada sobre el sector derecho, el ataque de Boca Juniors, y una gran participación de Pablo Pérez, habíamos reclamado su presencia, de tres cuartos para arriba, para hacer la diferencia, hubo una serie de errores defensivos de la gente, Tombina, una distracción del marcador central, que posibilitó que Gino Peruzzi, que había iniciado la jugada sobre el sector derecho, pudiera proyectarse y cabecear, en última instancia, venciendo la resistencia de Rodrigo Rey. Cuando casi la apertura del marcador es para el equipo Tombino, aparece este contragolpe letal de Boca, marcando el uno a cero. Ingresa camiseta número 10, el formoseño es Atlético Tucumán, Gastón Jiménez con la 10, se retiró con la número 8, Pancundo Silva, que fue... Pelotazo para Centurión, va Centurión para Pavón, le queda para Faro el rebote, le queda la pelota para Benedetto, le pegó... ¡No, no, 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 lo que se perdió Benedetto! ¡No! Lo que se perdió Benedetto, le pusieron la pelota dentro de la área, le dijeron Tomay Acelo, Benedetto de media vuelta de zurda, latiró afuera, insisto, ya que lo pongan a Boca, 32, se lo perdió Benedetto solo, Fabro. Increíble, había hecho un buen movimiento para sacarse de encima a tres jugadores de Tombino, quiso buscar el segundo palo de Zara, ya lo desviado, le pegó de zurda, Benedetto no tuvo suerte. ¿Usted se acuerda Borchés a jugar en la cancha de Lanús, que le da la pelota para que hagan el gol, y Benedetto le pega tan despacito y le atrapa al arquero de Lanús? Ahora, bueno, ahora todo lo contrario, le pegó fuerte y cuando era despacio. Se viricó la pelota para el gol, atención, Centurión nos tocó para adentro, para Benedetto, le pega... ¡No! Otra vez Benedetto. Ah, doble, ¿eh? En un minuto, dos veces lo perdió. La tiró por arriba del travesaño, cuidado Boca, que los goles que perdió en un arco lo puede lamentar en el propio, ¿eh? 37'30, tiro libre para Boca en su campo atrás del círculo central. Ah, pero qué tontos estos muchachos, ¿eh? Empezaron con esta bomba de humo, mamita. Yo lo digo, ¿no? A nosotros revisan todo, nos hacen abrir la maleta, como si tuviéramos una bomba, como si fuéramos de Alcaera, como dijo usted, y después terminan entrando esto con el humo azul, amarillo y las vengas. Perdóname, ¿te das cuenta que no tienen que volver los visitantes? Dejémonos de jolobar, estamos bien así, muchacho. No coincido, no coincido. La gente tiene que volver, lo que no tiene que volver es jolobarra. Se viene García, García para el empate, García para el empate, la tocó, ahí está, para el gol, le pegó... ¡Booool! ¡Correa! ¡Gooool! Javier Correa para el tomba, ¡Gooool! ¡Tególo y crudo Mendoza cuando Boca festejaba el triunfo y cuando faltaban siete minutos! ¡Se la llevó el morro Santiago García por adentro! ¡Una falla, detalle de defensores de Boca! Lo vio correr sobre la izquierda, Javier Correa se la tiró hacia él con cara interna del botín derecho y este definió sobre la salida de Guillermo Sara. Con el mismo pie derecho, cara interna para ponerla abajo del techo de Piola por el empate del partido y me parece que justicia. A las 38, la empata, el tomba Javier Correa, pobre, las cosas igualadas. Con el cruz uno, Boca uno, Javier Correa para el empate. ¡Eh! Y todo nace con un pelotazo que fue bien aguantado por el morro García y levantó la cabeza, lo habilitó muy bien al recién ingresado Javier García y él definió de derecha, dándole una comba a ese remate haciendo estéril la estirada de Sara. ¡Qué lindo que es el fútbol! Cuando parecía que los espacios aparecían, cuando Boca Juniors se había perdido dos goles casi hechos, aparece el coraje de Sebastián Méndez de poner más delanteros y hacerle daño al equipo boquense. Primer gol de Correa en el campeonato, es el segundo gol que tiene Godoy Cruz en el torneo. ¡Ah! Ataca, Boca, se viene, pabón, pica Menedetto, pica Menedetto, va pabón, 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 córner, córner, córner. ¡Gosacho! ¡Sí! Eh, cabe recordar que Boca no gana de visitante por el ámbito local del partido que le ganó 1 a 0 a San Martín San Juan en el Estadio Vicente Nido con Gol de TV. ¡Ah! Pero mirá vos, mucho, ¿eh? Muchísimo. ¡Siete partidos! ¡Siete partidos sin ganar como visitante! Pero mirá vos, eh, atención, ataca Boca, la juegan por adentro, se viene Bowe enganchando, pisa la pelota, viene Suki, Suki con la pelota, Suki que la perdió. Mirá qué contra que le mete, Jara tocó una y la perdió, mirá, primero cuando le dio la pelota Suki. La contra que viene, mirá si lo gana el tomba, se viene a Jovi, va a Jovi con la pelota, va llegando para adentro García, viene a Jovi, levantó a Seto y está para el gol, le pegó, ¡la tiró fuera! ¡La tiró fuera Paul Fernández, se lo perdió solo cuando terminaba el partido, Paul Fernández no duerme! ¡Paul Fernández no duerme, se perdió gol solo abajo del arco sin marca alguna! ¡Lo tuvo el tomba, lo de Boca es horrible! Lo del tomba es mucho mejor a pesar de haberse desarmado con algunos jugadores en torneo pasado. Se va a terminar, va a terminar el partido, va a empatar el tomba y Boca 1 a 1, va a pedir la pelota Patricio Lutó, señoras y señores, final, 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 final del partido. Empató Boca, frente al tomba 1 a 1, abría la cuenta Giro Peruzzi, lo empataba el equipo del tomba con el jugador Javier Correa que ingresaba en el segundo tiempo. Señoras y señores, 1 a 1, final del partido, te despido Carlitos Fabro, contaba rápido cómo fue el final y será hasta la próxima. Un partido emocionante en los 15 minutos últimos finales, un partido lindo en ese lapso porque fue un ida y vuelta cuando lo quería ganar Gordel Cruz, lo terminó perdiendo y cuando lo ganaba Boca Juniors, lo podía rematar, terminó empatando y casi lo gana el equipo local. Gran partido en estos últimos 15 minutos, ojalá hubiera sido todo así. Un gusto y un placer haber compartido la transmisión contigo. Un gusto como siempre compartir este viaje con ustedes, gran abrazo, Franquito Silva, hasta la próxima, gran trabajo. Por favor, Freddy, un gran abrazo, nos reencontraremos seguramente la próxima semana donde el fútbol nos convoque como siempre, ¿no? Vamos entonces, punto final aquí en Mendoza, 1 a 1, Boca y Godoy Cruz de Mendoza, será hasta la próxima, se quedan en compañía de Sergio Movilio, Nicolás Osman y todo el equipo, para River y San Martín de San Juan, todo lo tuyo, Sergio, hasta la próxima, chau, abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!